Hola, vamos a plantear ahora qué es una transformación lineal. Ustedes han visto en el análisis matemático, en los que han cursado, o incluso en el colegio secundario, funciones. Y nosotros teníamos, por ejemplo, una función f definida de los reales en los reales, tal que f de x es igual a x cuadrado más 2x. Una función cuadrática. ¿Qué significa esto? Que a esta función yo le doy como dato un número real, va de los reales en los reales, y me devuelve como resultado, el resultado de esto es un número real. ¿Sí? Esto es lo que habrán visto. Bueno, las transformaciones lineales son una especie de función donde yo defino esas funciones de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, de B a W. Lo más común es definir transformaciones de un espacio Rn a un espacio Rn. A ver, ¿qué es Rn? ¿Qué es Rn? Esto es un espacio de reales de dimensión n, que para nosotros son los vectores comunes, los que estamos acostumbrados a usar. Así que yo, para explicar lo que viene ahora, no voy a manejarme con esta nomenclatura tan genérica. Eso ya lo tienen en la teoría que acompaña a la práctica. Yo lo voy a hacer con algo más concreto. Por ejemplo, si a mí me dicen que una transformación está definida de R2 en R3, quiere decir que esto va a ser como si fuera una función a la que yo alimento, por así decirlo, a la que le doy como datos o como argumentos dos números reales, voy a decir T de X y Y, ¿ven? Esto es un número real y esto es otro número real. Y eso va a ser igual a una expresión, pero que va a estar formada por tres elementos que son componentes de un vector con números reales. Suena un poquito raro esto, pero lo van a ver acá. Por ejemplo, si yo tengo X más, epa, X más 2 no, X más Y y X menos Y. ¿Ven? El resultado de aplicarle a X y a Y esta transformación es que yo obtengo un elemento con tres componentes reales. ¿Ven? Esto pertenece a R3. ¿Sí? Y estos son cálculos. Cálculos donde entran en juego X y Y. En realidad, para que sea una transformación lineal, debe cumplir ciertas condiciones que ahora vamos a hablar. Pero es básicamente como si hablásemos de funciones que van de varias variables en varias variables. ¿Sí? Ustedes quizás, alguno haya hecho análisis matemático 2 y hayan visto campos escalares que es una función F definida de R2 en R, una F de X y y uno dice Z es igual a F de X y. Esto se llama campo escalar. Le doy como dato dos valores reales y obtengo un valor real. O también puede ser una función de R3 en R, un campo escalar. Ahora, en este caso tendría que tener un W igual a una F de X y y Z. ¿Sí? Bueno. Ahora la diferencia, por así decirlo, así más gruesa, es que acá vamos a tener un vector. ¿Sí? Y que deben cumplirse ciertas condiciones. Para que sea un campo escalar no hay tantos impedimentos, por así decirlo, o restricciones como hay para que sea una transformación misma. Bueno. A ver. Entonces vamos a hablar ahora, por ejemplo, de una transformación T que va de R2 en R3. ¿Sí? ¿Qué es R2? Esto es lo que llamamos el espacio vectorial de salida, B, y R3 es el espacio vectorial de llegada. Si yo lo voy a representar así, y esta representación es muy útil, yo voy a salir de un vector cuya representación es XY, esto es el espacio B, y voy a llegar a un W donde voy a tener X' y Z'. Estos son tres reales y estos son dos reales. Momento. Pero nosotros los vectores, ¿cómo los poníamos? Yo decía que XY pertenece a R2. ¿Por qué los pongo como una columna? La verdad es que porque me resulta cómodo para otras cosas. Y porque tengo esa posibilidad. Yo decido cómo representarlos. Como columnas o como vectores con componentes en una fila. Es exactamente lo mismo. ¿Me está? Muchas veces a este vector se lo llama X con una X grandota y se dice que pertenece a R2. Muy bien. X' y' y' y Z' será un vector que llamaremos X' y esto pertenece al conjunto W. En nuestro caso, W coincide con R3. Bueno, la transformación lineal va de un espacio al otro. Se dice así. Yo le doy datos de un espacio y me va a dar como resultado elementos, vectores de otro espacio. No me voy a meter, pero lo voy a mencionar. No solo, las transformaciones lineales no se hacen solamente de vectores con componentes reales en reales. Puede ser con componentes complejas, con funciones, con un montón de cosas. Con matrices que son un poquito más raras, polinomios que son funciones, etc. Bueno, vamos a aclarar ahora lo que debe cumplir una transformación para que sea considerada una transformación lineal. Miren, acá tenemos una serie de vectores cuya representación será X y Y. Y acá otra serie de vectores, vamos a llamarlos a estos vectores B, U, y a estos W y Z. No, Z no, W, tenemos los W, W, P, por ponerle algún nombre. Para que una transformación sea transformación lineal, debe cumplir las siguientes condiciones. La primera es la siguiente. Entonces, el transformado de U más B, o sea, el transformado de una suma de elementos de este espacio de salida, debe ser igual al transformado de U más el transformado de B. ¿Sí? Eso debe cumplirse. Estos pertenecen a este espacio. Vamos a suponer que yo tengo acá el vector U, y cuando lo transformo, caigo en un vector W. Y tengo el vector B, y cuando lo transformo caigo en el vector P. ¿Sí? El transformado de U más B será el transformado de U, que es W, más el transformado de B, que es P. Pero esto no lo vamos a usar mucho. No está mal, pero no lo vamos a usar. Bueno, la otra condición que debe cumplirse es la siguiente. Si yo tengo el transformado de un escalar por un vector, esto debe ser igual a el escalar por el transformado del vector. ¿Sí? Esta es la segunda propiedad que debe cumplirse sí o sí. En los primeros ejercicios que vamos a hacer, en un par de videos, me van a decir, demostrar que tal expresión, por ejemplo esta, es una transformación lineal. Debo demostrar que se cumple esto para todo U y B perteneciente a este conjunto, y, para todo K, perteneciente a los reales. Esto es lo que se llama un escalar. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer en los ejercicios. Estoy hablando un poco de la nomenclatura, cómo lo vamos a escribir. Muy bien. Hay dos transformaciones que son particularmente importantes. Una es la función nula, ¿sí? O transformación nula, que se define así como un cero, y que está definida de BRN en RN. Ah, yo dije que así no lo iba a escribir. Bueno, lo escribo así. O está definida de R2 en R3. ¿Y qué transformación es esta? Bueno, miren. Esta transformación, dado cualquier elemento de este conjunto, me va a dar el cero, el vector nulo de este. O sea, que el resultado, ponga lo que ponga yo acá, va a ser cero. Cero, cero. ¿Sí? Tres componentes nulos. Esto es el vector nulo de W. Esta es una transformación I. Muy bien. La otra es la transformación identidad, que está definida de un espacio, y sí o sí tiene que estar en el mismo espacio. ¿Sí? Esto es una ID. Y la transformación identidad de B es igual a B. No le cambia nada. Ya no sería de este B en este W. Sería otra cosa. La transformación, supongamos que yo tenga la transformación identidad de R2 en R2, es simplemente esto, miren. ¿Qué pavada? Le pongo como dato, le meto como argumentos XY y obtengo XY. Esta es una transformación lineal y esta es otra transformación lineal. ¿Está? No hemos dicho gran cosa acá. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas propiedades, ¿sí? Que son muy importantes. Las vamos a numerar acá abajo. Se van a usar muchísimo. A ver, una primera propiedad es que, si yo tengo una transformación lineal, el transformado del vector nulo de este espacio, sí o sí es el vector nulo del otro espacio. O sea que, si yo calculo el transformado de 0, 0, me tiene que dar, si salgo de R2 y voy a R3, me tiene que dar 0, 0, 0, ¿ves? Bien, eso es fundamental. El transformado del nulo es el nulo, pero del otro espacio. El transformado del nulo acá es el nulo acá. Bueno, la segunda propiedad importante es que, si yo tengo el transformado de menos B, esto es igual a menos el transformado de B. Esto es una consecuencia de esta propiedad. Si K vale menos 1, y es un real, se debe cumplir esto. Si se cumple esto, se cumple. Bueno, una tercera propiedad es que, también, consecuencia de combinar estas dos, lo que se definió para la suma también vale para la recta. El transformado de U menos B es el transformado de U menos el transformado de B. Con estas dos propiedades puedo demostrar esto. No viene al caso. Muy bien, y nos queda una propiedad más. La propiedad, llamémosla 4. Que yo la voy a escribir. Un poquito abreviado. El transformado de una combinación lineal de vectores de este espacio va a ser igual a la combinación lineal de los transformados. Esto es una combinación lineal de vectores de este espacio. Esto es una combinación lineal de vectores de este otro espacio. Y los escalares son los mismos. Bueno, hasta acá resumimos lo más básico de lo que son las transformaciones lineales. Ahora, para entender esto hay que hacer muchos ejercicios. ¿Sí? En el próximo video yo voy a hablar del teorema fundamental de las transformaciones lineales. También es algo un poquito teórico. Pero véanlo, traten de tenerlo registrado, pasarlo en limpio y después hacemos los ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!